En este momento me encuentro con César Amaya. Bueno, me dijeron que eres el beatbox Kalemi. Oh, yeah. No, 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 no. Yo lo que veo es lo completo que es tu voz. Completa. Tú pasas de la plena voz al falsete, bajas a la voz baja, está en la media, en la alta, todo perfecto, vibrato perfecto. César, impecable. Tienes una capacidad vocal que es extraordinaria. O sea que eres tú el que estaba cantando en tu estilo. Exactamente. Y eso fue lo que más me conectó contigo. Yo enseguida, pras pru, hundí. O sea, realmente a mí me emociona escucharte cantar, me divierte muchísimo y soy fan tuyo desde ahora. Gracias, muchísimas gracias. Va. Me late, me late, me late, me late, me late, me late, me late el corazón, dando maquicardia. Ay, sí, señor. ¡Abra tu César! ¡Uh! Pasan los días y pasan los años y tú mientras tanto me sigues haciendo daño. ¡Vamos! Y todavía no. Yo no sé nada, pero yo allá estaba embobada contigo. César Amaya. ¡No. ¡No. ¡Nos vemos! Gracias.